Música Sí, viene bien para coger entrenamientos y un poco de ritmo, es cierto que preferiría ya jugar este fin de semana, pero bueno, viene bien para meter más carga y ya la semana que viene empezaría con todo el equipo a preparar el partido de Logroñés. A Borja, bueno, ya lo he visto, un chico fantástico, ya ha estado aquí, conoce el club y la ciudad y bueno, competencia es buena, bien sea para mí directamente o para cualquier otro jugador del equipo y creo que nos va a ayudar mucho en este final de temporada. Bueno, prefiero poner la nota al final, pero bueno, creo que se han hecho cosas bien, otras no tan bien y a seguir trabajando para que la segunda vuelta sea por lo menos igual y si no mejor. Bueno, creo que somos más constantes, creo que la gente está disfrutando más con nosotros, que transmitimos mucho y bueno, lo que sí queremos que hablamos en el vestuario, tanto con el míster como nosotros los jugadores, es agarrarnos un poco más a los resultados. Estamos muy contentos con el trabajo hecho, pero tenemos que empezar a ganarnos y a sumar los más puntos posibles para estarlo más cerca de arriba antes de acabar la temporada. Pues como te digo, seguir trabajando, seguir en la línea en la que estamos y sobre todo coger confianza ganando partidos. Al final son los puntos lo que te da el estar arriba clasificatoriamente y tenemos que enfocarnos y motivarnos para salir a ganar todos los partidos.